Desde el Colegio Médico en Santa Cruz dan a conocer que este 10 de mayo se vence el contrato de muchos trabajadores de salud que operan en las terapias intensivas. Imagínese usted la preocupación, la primera línea, pero además en las terapias intensivas. El Colegio Médico teme que se queden sin atención. ¡Salud! ¡Tiene! ¡Nuncia de los días! ¡Salud! ¡Tiene! Desde el Colegio Médico expresan preocupación frente a lo que podría significar que finalicen los contratos el 10 de mayo del personal de salud que trabaja en unidades de terapia intensiva. Son más de 700 los profesionales en salud que van a terminar su contrato hasta el 10 de mayo. Ya la gobernación ha dicho que supuestamente se van a hacer cargo ellos de los 300 que le corresponden. Pero, ¿y qué pasa con los otros 300 que son directamente contratos temporales del gobierno? Ya entonces, de esos 300 de contratos temporales del gobierno, 100 son médicos y médicos que están trabajando en las terapias intensivas. Es decir, se van a venir a cerrar las terapias intensivas porque ahora no ha habido un avance, ningún tipo de acercamiento con el Ministerio de Salud. Wilfredo Anzuategui, como presidente del Colegio Médico en Santa Cruz, aseguró que pedirá una reunión con las autoridades selectas para pedirles que prioricen la salud. Llamar nosotros a lo que son a los municipales y también a la gobernación. ¿Para qué? Para poder tratar de coordinar las acciones de vacunación que ya nos han presentado cuál es y además de ello, ya nos han presentado también cuál es su programa. Por lo tanto, ya nosotros tenemos que estar complementando y coordinando las acciones.